hola amigos les doy la bienvenida a este que también es tu canal para tener muchísima información sobre todo de salud para que sepas que debes hacer para seguir con bienestar y por supuesto algo muy importante decirle no a la automedicación en esta oportunidad vamos a hablar con un gran amigo además un especialista en cirugía plástico del doctor vicente antolines que nos visita en este momento hola vicente gracias caro muy amable cómo estás tu entrevista súper bien y contento de verte no yo más contenta de que estés compartiendo con nosotros y además de enseñarle a todas esas personas que nos están viendo todos esos tips importantes pero más allá de eso todo lo que debemos cuidar a la hora de decidir hacernos alguna cirugía estética de acuerdo completamente en esta oportunidad vamos a hablar de la mamoplastia es decir del aumento de mamas a nivel estético yo quiero que tú me digas primero cuando hablamos de mamoplastia a qué nos estamos refiriendo bueno la mamoplastia si es de aumento porque existe mamoplastia cuando la gente tiene no tiene absolutamente nada de tejido mamario y aumentamos ese tejido con implantes ok que es lo más común y hay otra técnica también que es cuando la mamá no solamente no es que tenga falta de volumen sino que también está caída para eso entonces también tenemos que hacer una técnica que es lo que se llama mastopexia o levantamiento de la mama que pueden ir juntas dependiendo de la edad o de la necesidad o simplemente solo una mamoplastia aumento en pacientes jóvenes o las que necesiten solamente su su rellenito como digo yo ok cuando hacemos reducción de mamas también se le llama mamoplastia son mamoplastias de reducción ok existen muchas técnicas para incisiones sobre todo los abordajes vamos a hablar de los abordajes para colocar ese implante en la historia la epidemiología lo que la gente dice que es lo que más hacen en el mundo es una incisión solamente en la mitad inferior de la areola que es lo que se llama un abordaje en miareolar a través del cual tú abordas la mama o puede ser también su mamario que es una rayita que mide más o menos entre 4 y 6 centímetros de longitud exactamente en el borde inferior lo que se llama el surco de la mama que incluso lo tapa el brasier lo tapa el brasier y por último es la vía axilar que desde el punto de vista técnico estético tiene muchas ventajas pero a mí simplemente no me gusta cada quien maneja la técnica ideal que mide en un paciente para definir el volumen de una prótesis mira la altura fundamental la actitud desde el punto de vista psicológico del paciente ok no es lo mismo colocarle una paciente que no tiene esa actitud de atrevimiento esas mujeres seductoras sexy no le puedes poner un implante grande porque ya va en contra de su de su base psicológica y más bien vas a decir no quiero salir de mi casa como esas niñas de antes que tenían las mamas muy grandes y andaban todas tapadas exactamente va a ser igual y por otra parte el diámetro del tórax y de la cadera ok porque como te decía al principio yo no le puedo poner una paciente bajita 600 cc claro o una paciente como tú 150 es decir se debe dejar guiar por su cirujano por la recomendación vital vicente quiero que me aclares una duda y que además sé que es una duda que tienen muchísimas personas que nos están viendo tiene alguna relación un implante de mamas tiene alguna relación una cirugía estética de mamas con cáncer de mamas posible cáncer de mamas no claro tú sabes que existió esa duda por mucho tiempo y se han hecho estudios multidisciplinarios en donde no hay una relación directa del cáncer de mamas con con la prótesis propiamente dicho ok más bien inclusive los pacientes que tienen prótesis tienden a ir más a menudo a su chequeo con el ginecólogo que se hagan sus estudios de imágenes tanto ecografía como mamografía para poder establecer si tienen o no predisposición o si tienen algún algo que les está apareciendo por allí a diferencia de las que no tienen que dicen bueno como yo no tengo prótesis probablemente a mí no me esté pasando nada y eso también es un error todo tiene una edad precisa para hacerse una mamografía por lo menos un paciente a los 35 años es lo ideal comenzar a hacerse un estudio de imágenes de mamografía por lo menos una vez por año y si y obviamente la autopalpación que es lo que tanto está en boga bien día tocarte la mama que es una cosa tan sencilla de manera de poder identificar si toca un nodulito alguna cosa y entonces en base a eso tú dices voy a ir un mastólogo que me haga mi eco mamario en base a eso un estudio de complemento que es la mamografía a fin de poder definir con esa actitud si existe o no una lesión posiblemente cancerígena Escuché en algún momento que si te la colocan por delante del músculo puede traer problemas luego para amamantar eso es cierto sí bueno tú sabes que vamos a decirlo en términos criollos para que la gente nos entienda se aplasta el tejido entiende hay como una compresión del tejido mamario y obviamente lo adelgazas y el tejido mamario obviamente donde están constituidas todos los conductillos para poder llenar eso de leche y es lo que le vas a dar al bebé a la hora de la amamantada claro la leche materna exactamente correcto entonces podemos decir que la técnica perfecta es detrás del músculo va a depender de muchos factores no necesariamente tiene que ser detrás del músculo depende también de la escuela pero lo ideal para mi concepto es que vaya detrás del músculo porque porque el músculo va a estar insertado o sea va a estar como fijado fijo a nivel de las costillas en la porción inferior e impide que la mama descienda corriente a diferencia de por delante del músculo que es que el mismo peso de la mano de la prótesis hace que la mama como que tienda a medida que pasa el tiempo a caer más rápidamente y desde el punto de vista estético no es lo ideal también hay más riesgos de cápsula mamaria que mucha gente dice que es la cápsula es cuando la mama se te pone dura ok existe además molesta molesta el grado máximo tiene dolor deformidad y una sensación de contractura que no te puedes ni siquiera apoyar entonces es mejor detrás del músculo que es mucho menos probable que eso se suceda lo que pasa es que son dos cosas distintas el eco es mucho más sencillo porque acuérdate que es un es es un transductor que te lo aplican sobre el tejido y permite visualizar un eco mamario sin dolor como se llama la superficie de la mama la mamografía hoy en día inclusive los mamógrafos de última generación no permiten el aplastamiento que antes te acuerdas la gente decía no no me quiero hacer eso porque me van a aplastar la mama y el dolor es insoportable siempre es indispensable una vez que se hace un hallazgo imaginológico de una lesión quística o nodular ok que eso normalmente tú lo puedes ver si es sólido quístico solo con la ecografía tienes que hacerte el estudio complementario que lo existen modificaciones en los patrones del tejido mamario sugestivos de una lesión benigna o maligna que eso va a depender de cada especialidad vamos a colocar implantes autorizados por fd americana ok que ya es un organismo que tiene una importancia mundial y que sabemos que van a estar bien hoy en día la mayoría de las casas americanas tienen inclusive le dan al paciente la garantía de por vida del material y de esa manera evitas la necesidad de recambiarles hay muchas hoy en día en venezuela sobre todo en vista de la necesidad que existe por la falta de demanda de oferta entonces quieren poner prótesis chinas que no tienen absolutamente nada son prótesis de muy mala calidad y de allí los precios ok entonces es como que para que el paciente tome conciencia caro y diga mira realmente no vale la pena chévere me voy a ver con unas mamás grandes pero me voy a buscar es más bien una complicación un riesgo más que un beneficio entonces quédate sintética mejor quédate bien como dios te trajo el mundo y eso te voy a decir hoy en día es la tendencia de acuerdo lo más natural posible que te veas muy sexy que te veas elegante o sea que prácticamente se ha convertido en moda es moda hoy en día mientras menos volumen tengas mejor te vas a ver porque obviamente lo que pasa es que la gente ha perdido las proporciones desde el punto de vista de la configuración anatómica no es lo mismo quien venda el cuerpo al que no lo venda obviamente si tú lo vendes vas a tener necesidad de exponer mucho más para atraer al cliente mientras que el paciente que no tiene la necesidad no veo porque yo por lo menos desde mi punto de vista ponerle implantes de grandes volúmenes teniendo una circunferencia torácica de 32 pulgadas nos como consejo que el reposo es fundamental y que cuando vayan a tomar la decisión de hacerse una cirugía de mamas sea con un médico especializado exactamente sí primero porque cuando tú vas a la consulta y tú estás pagando obviamente una cirugía tú quieres que las mamas te queden lo más simétricas posibles porque esa es la base fundamental de la cirugía entonces si en algunas oportunidades a uno como especialista existen ciertas asimetrías con respecto a la forma con respecto a volúmenes imagínate tú aquellas personas que no tienen ni siquiera la base científica para proceder a esa esa cirugía entonces yo he visto barbaridades cicatrices abiertas completamente mamas exageradamente grandes areolas que le llegan a las clavículas o areolas que están viendo hacia abajo con las prótesis montadas entonces son muchas cosas que te pueden suceder si no tomas las previsiones que necesites que es lo más importante de cumplir el cojo operatorio yo le aconsejo al paciente que evite en lo posible realizar todos aquellos movimientos que involucren los miembros superiores ok levantar el codo sobre el nivel del hombro empujar o cargar algo pesado exposición solar o al calor por periodos prolongados de tiempo ni nada que genera incrementos de la presión vascular por los riesgos de sangramiento que era lo que estábamos hablando y obviamente la conciencia una vez que tú te sometes a una cirugía no olvides que estás post operado el compromiso es tuyo y ya el compromiso mío no ya pasó ya yo te operé vienes tú para concluir con este tema que paciente no debe hacerse una cirugía de mama mira no existe una absolutismo con respecto a eso ok obviamente un paciente que tiene antecedentes quirúrgicos previos desde el punto de vista oncológico es solamente se podría hacer una cirugía reconstructiva y tienen que estar conscientes también de que no va a ser una cirugía que va a quedar bella como una niña que no tuvo el antecedente pero no te voy a decir que nadie se o sea no hay nadie que yo considere que no debe hacerse una cirugía de mamoplastia aumento por lo menos ok cualquiera puede someterse a eso a menos de que sea una obesa extrema ok o una paciente en anorexia extrema que también son cosas que primero tienes que tratarte la enfermedad de base que es fundamental que mucha gente lo pierde de vista y después someterte a la cirugía no automedicarse no automediques porque ahí es donde corres el riesgo de que te pueden pasar muchísimas cosas que no estás esperando y va a ser peor te lo aseguro muchísimas gracias a ti me encantó nos esperamos nos vemos en otra oportunidad